Perdón gente de YouTube, este se quedo buggeado al YouTube, estaba viendo un video de Antrax Y les voy a enseñar el mazo que me puede crear con chispitas Estoy subiendo al Venezuela Tengo muchas descargas Les voy a decir estoy grabando Este es el mazo que logré hacerme este ¿Por qué está así ordenado? Todos mis mazos están ordenados por el elixir Me guste ordenarlos No sé por qué Esto es lo que pude demostrar con este mazo Miren este Este va acá abajo, un poquito más abajo Intente Combinar mis dos legendarios El chispitas y el sabueso de lava No fue muy buena idea Nada más Nada más gané una batalla Y vean, tenía mosquetera de nivel muy alto Tenía muy alto su mosquetera O sea, para mí tenía alto su mosquetera porque yo no tenía ese nivel de carta Vamos a probarlo Vamos a probarlo El combo Es el siguiente No, esta es para Ordenar Ahorita tiraremos el chispitas Para eliminar ese gigante No No Ahora En vez Tiraré No sé qué me va a tirar Ya tiré Seguro me va a tirar Este lo tiré mal Hay que decir que lo tiré mal Tire mal Muy mal ese ataque Y él defendió muy bien Yo tengo la Valkiria por si necesito tener daño en Aria Voy a soltar los arquebitos Voy a soltar los arquebitos La verdad hace bien, se funciona el chispito Hace muy bien su función Hace muy bien su función Ah, eh, cuando Es el... El mini... El mini... Este mazo se vuelve imparable Porque... Aunque sea un ataque muy caro Lo renta Lop... Lopeta Como diga en otro idioma Esa es la... La bomba Y eso no me se lo digo Hay un poquito de laggy Tira... Tal vez... Tira otro chispito Voy a tirar un mago por si es que eso... Tira... 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 me tiro a un maguillo si me la tiro la verdad la probaremos contra un multijugador también tengo que mejorar los cortes y tengo que estoy viendo siempre lo digo en todos los videos pero estoy viendo como obtener gemas sin que el dinero venga de mis bolsillos porque si no me quedo pobre y además la economía aquí en México tampoco es tan buena tampoco es tan buena la economía perfecto me lanzó eso así que yo le voy a lanzar esto junto con un baby dragon me eliminó a mi baby dragon pero le hice al menos un poquito más de daño que él a mi valquiria un chispitas para contra de esto lo tiré a mal tiempo pero si te toca al menos una vez chispitas ya estás jodido ya estás bien chingado si te toca tan solo una vez chispitas me logré hacer algo de bien nada que no se me suene chispitas no sé si logre dispara no, no lograba chispitas chispitas no, no no, no y no voy a saltar otro chispita en la parte de atrás pero aquí no me voy no me voy a llevar no me voy a llevar me va a querer disparar a chispitas pero no voy nada más que pesado es un azar no sé, tenía un gigante no sé, le dispara a mi chispita hubiera querido que disparara una vez más esa torre la derrimó ven, ni aún así con el mago de Jill me pudo detener esto o sea a mi sí, me he visto chispitas pero en el cofre, en vez de chispitas yo quisiera que me haya salido no sé una carta más emocionante ay coño tengo que mejorar muchas cartas como la lápida el mortero jamás lo voy a mejorar a menos de que tenga un chingo de oro y lo suba a nivel máximo para que me dé más oro para que me dé más oro ay concha tengo mi sabosete de lava yo me conformaba con estas me hubiera gustado tener estas tres o cuatro cartas no me hubiera gustado tener el tronco me hubiera gustado más o menos el dragón infernal pero tampoco lo quería el mago de hielo sí lo quería la princesa sí porque les aseguro que he combatido personas con princesas muy castrantes el leñador lo petaba lo peta el minero también si tuviera leñador con mi verja de sabueso de lava esta cambiaría no sé cambiaba hasta los duendes duendes así enfurecería a los cachorros de lava pero por ahora tenemos esta esta mañana la abriremos o en cinco horas que no sé a qué hora será tal vez las once de la noche y hay personas muy castrantes la verdad hay personas muy castrantes así que hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado comenten suscríbanse denle like o lo que sea pero no le den dislike adiós bye bye